Siempre hemos visto a nuestros pilotos concentrados para ganar las carreras, correr en muchos circuitos como Valencia, Portimao, Aragón, Barcelona, pero ¿alguna vez les hemos visto desafiar a su mente? Acompañadme y vamos a comprobarlo. Es el turno de nuestro joven piloto Antolín González, lo que tendrá que hacer es poner las manos en frente y mirando a la cámara, coincidir dedo con dedo y posterior cerrando los ojos. ¿Lo hará bien? Las manos en frente y mirando a la cámara, coincidir en la cámara, coincidir en la cámara, los ojos en frente y mirando a la cámara, coincidir en la cámara, coincidir en la cámara, ¿Estás capaz de hacer lo mejor, Cantolín? Ya sabemos que a Xaviol Llovera se le dan muy bien los circuitos, pero ¿será bueno con las matemáticas? Si yo te digo que me digas el resultado de la mitad de 2 más 2, ¿cuánto es? ¿3? Muy bien, pues la verdad es que han acertado y muy pocos pilotos han acertado, gracias. Están muy familiarizados con lo que es un circuito, pero si les hacemos un juego de inteligencia, sabrán resolverlo. ¡Eres muy bien! ¡Me ha hecho esto! ¡Eres muy bien! ¿Cuán ejercicio? ¡Buenos! 3 4 2 4 4 2 2 3 4 ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? El juego es difícil Tienes que pensarlo Hace mucho tiempo Pero puedes conseguirlo Esto puede parecer un simple vaso lleno de agua Pero y si tenemos un juego y retamos a Nikita Tick tock Tick tock Tick tock One glass Yes Perfect Nikita Perfect Nikita Perfect Nikita Ahora es el turno de Marta García Vamos a hacerle un juego sencillo La diremos que en esta mano tengo 5 de 2 Y aquí otros 5 En total tengo 10 de 2 ¿Cuántos dedos tengo en 10 manos? Sí Bueno pues a ver imagínate Yo tengo aquí 5 dedos Una mano ¿vale? Y aquí otros 5 En verdad tengo 10 Si te pregunto ¿Cuántos dedos tengo en 10 manos? ¿Qué me responderías? 10 por 10 Bien No 10 por 10 bien ¿no? No 5 dedos en una mano ¿En 10 cuantos hay? Ah vale 5 por... No 4 por 10 ¿no? ¿Cuántos? Eh... 50 Vale perfecto ya está Estamos acostumbrados a ver a Richard Berson subir aquí Siempre al podio en la primera posición Pero también será capaz de ganar a los juegos de inteligencia Ok Ok So... ¿Estás listo? Ok Start Stop It's ok Do you remember? Yeah Try To Not A ver Some dia de esta ¿Qué es la solución? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Está bien? ¡Sí, esto está bien! 1... 2... 3... 4... ¿Qué te dices? ¿Y tu dices? No, estás bien.